El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma tu Cival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tu Cival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tu Cival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. ¿Por qué estamos en las calles? ¿Quién lo causó estos temas? No los trabajadores. La no atención del gobierno ha hecho que estemos en las calles nuevamente porque se vea en riesgo amenazado nuestra fuente laboral. Tenemos que asumir los responsables de los trabajadores, la tenemos que hacer, pero en defensa de la dignidad del pueblo boliviano. Qué preocupante que el gobierno no haya mostrado una potestad de poder dialogar. Se han enviado notas de solicitud de diálogo el día miércoles y el día viernes. ¿Pero qué es responsable? Nos responden anoche a las ocho y media de la noche que primeramente levantemos toda movilización para reunirnos con el presidente. ¿Pero qué garantías existen? Esa es la pregunta correspondiente porque ya no hay seriedad y responsabilidad inclusive por parte de los ministerios y del propio gobierno. El día martes estamos entregando de manera formal el tema de las propuestas o el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. El tema de las propuestas, el tema de la diversificación industrial, el tema de la diversificación productiva que es sumamente importante. Cómo ofrecer trabajo, la creación de nuevas áreas de trabajo, cuidar la economía nacional, fomentar la industria nacional, la manufactura que es sumamente importante. Abrogar, derogar algunas normas contrarias a los intereses de los trabajadores. Por eso el pueblo debe estar unido. Nosotros estamos por la institucionalización de la caja, empezando por la gerencia general. La gerencia general de la caja debe institucionalizarse para que los mejores profesionales puedan terciar, puedan competir y el mejor que se haga cargo de la caja. No por imposición gubernamental, que eso se llama intervencionismo a la caja nacional de salud, porque los dueños de la caja y los aportantes somos nosotros y los trabajadores activos. ¿Hay un plazo para esta institucionalización? En tres meses, ha sido dicho el gobierno, ha sido manifestado el vicepresidente. En tres meses debe institucionalizarse esta nuestra entidad y no vamos a cejar en nuestro empeño. Desde el directorio y desde las bases en la trinchera de nuestra clase vamos a estar. Que se invierta en el aparato productivo, que tenga réditos y que tenga garantías de devolución. Si los agroindustriales del oriente deben medio millón de dólares, ahora a eso se les suma 150 millones de dólares más, creen que van a pagar. ¿Y por qué no pagan los medio millón primero y después se adjudican otra deuda? Entonces eso no está bien. No creemos que está de acuerdo con el proceso de cambio. Por decisión del presidente Evo, se ha remitido un proyecto de ley de creación de la empresa denominada Yacimientos de Litio Bolivianos, empresa responsable de la industrialización de litio. Es decir, la explotación de salmuera desde el salar de Uyuni en la primera fase, la producción de carbonato de litio, carbonato de potasio y luego la industrialización de litio para la producción de elementos que conforman una batería de litio y la propia batería de litio en sí. Tenemos una planta piloto en palca de baterías, entonces vamos a terminar el diseño a finales del mes de marzo y seguramente en el mes de abril comenzaremos con la construcción de nuestra planta. Bueno, estamos con el trámite, por decirlo así, en la Asamblea Legislativa. Una vez que nos aprueben la Asamblea Legislativa, seguramente aprobaremos la estructura orgánica de la empresa mediante un decreto supremo y eso creo que será en el plazo que establece el decreto 3058, que son 6010. Creemos que el sector energético puede ser una fuente diversa de ingresos desde cursos económicos para nuestro país. A partir de la industrialización de litio y a partir de la explotación racional de todo el potencial eléctrico que tiene nuestro país para vender energía. Volvemos a lanzar nuestro Carnaval de Precios, que es una oferta que cada año saca Amazonas en esta temporada previa al Carnaval. Durante esta semana, desde el lunes y hasta el viernes, hemos decidido poner a la oferta muchos pasajes para las familias a mitad de precio, el 50%. De manera que todas nuestras rutas nacionales estén accesibles para los pasajeros, para el público que necesite planificar sus viajes y también estamos colocando descuentos especiales en nuestras rutas internacionales que se originan de Bolivia hacia el exterior. Estas compras se pueden realizar tanto en las oficinas de Amazonas como en las agencias de viaje o también se las pueden hacer a través de la página web. Para darles un ejemplo, en la ruta La Paz-Santa Cruz, la tenemos en 453, Cochabamba-Santa Cruz, desde 276 bolivianos, o La Paz-Iquique está en 267 dólares como precio final, incluyendo tasas de impuestos. En este instante no tenemos programado realizar rutas a Oruro, como lo hemos hecho en otros años. Nuestro viceministro de Electricidad ha estado en la zona del proyecto en reuniones con las organizaciones, con los pueblos originarios y tenemos un cronograma de reuniones con los pueblos originarios con el tema del VAR. Creemos que debemos informarle a la población del lugar, cuáles son los beneficios, cuál es el alcance, evitar la desinformación, evitar la confusión que generan algunas organizaciones no gubernamentales. Estimamos unos 3-4 meses realizar esta tarea para alcanzar a todos los pueblos originarios, los más de 10 pueblos originarios que existen en la zona. La socialización nosotros pretendemos terminar en el mes de junio de este año. Ha sufrido algunas demoras, el cronograma definitivo no tenemos, las demoras ustedes conocen muy bien, obedecen a inconvenientes que ha tenido el contratista, que es Geodata, para ingresar a la zona del proyecto. Hoy están trabajando, pretendemos que este año terminar con todo. Un cerco a la Plaza Murillo es equivalente a un secuestro del Palacio de Gobierno, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que son los órganos de poder político del Estado. Entonces, una acción de connotación política que resulta inaceptable. Quiero señalar que algunos integrantes han procedido a lanzar Dinamita. Hemos pedido que se hagan las acciones investigativas correspondientes para que se asuma a nivel de Ministerio Público como corresponde. Y que igualmente si hay personas que protestan lanzando piedras contra vehículos particulares, contra propiedades privadas, o desplegando miguelitos en las calles para evitar la circulación normal de vehículos. En horas de la madrugada se ha procedido a través de un operativo policial a despejar las inmediaciones de la Plaza Murillo de este cerco de cocaleros integrantes de Adepcoca. Esto debido a que, con respecto a observar superficies de cultivos en el Chapare, es sencillamente entrar a un juego político confrontacionista para enfrentar a los cocaleros de los yungas y a los cocaleros del Chapare que siempre han buscado los sectores conservadores y particularmente la Embajada de Estados Unidos. Se ha intentado, por parte de una organización como es Adepcoca, que no es una organización que aglutina a todas las comunidades agrarias de yungas. Es una asociación, como su nombre lo indica, Adepcoca, una asociación de comercializadores, productores comercializadores. Por lo tanto, Adepcoca no puede atribuirse la palabra de todo yungas. Repito, esa ley es necesaria para el país. Plantear que no se la apruebe, que no se la discuta, significa entonces que quienes están haciendo este planteamiento quieren que siga vigente la Ley 1008 y tendrán que explicar esta posición los señores de Adepcoca. Ellos han intentado en los últimos días utilizar ese poder económico que tienen, resultado, repito, de los cobros que realizan por autorizaciones de comercialización de hoja de coca, tienen un poder económico millonario, ingresos millonarios cada año. Ese poder económico lo han intentado utilizar para chantajear a los principales poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Esta organización recibe millonarios ingresos por concepto de autorizaciones de comercialización de hoja de coca yungueña. Por lo tanto, es un poder económico y ha tratado de movilizar ese poder económico para impedir el tratamiento de una ley de hoja de coca que es necesaria para el país. En este momento estamos retomando los puntos que hemos cerrado lo que es la... los hamburinos. Así es. Así a veces procede la policía. Después mienten. Nosotros pacíficamente estamos aquí. pacíficamente nosotros hemos tomado. Lo único que estamos pidiendo es una reunión con el presidente y que nosotros, como a de coca, productores de la hoja de coca, que quieren imponer una ley sin consensuar con yungas. Incluso el ministro ha salido y algunos viceministros haciendo conocer y desprestigiando esta movilización. Nosotros estamos de pie. Incluso ya tenemos un fallecido. Tenemos varios hermanos detenidos, incluso desaparecidos, como también tenemos hermanos accidentados que están en el hospital por causa de los disparos que ellos han hecho los policías. El fallecido es de Asunta y los hermanos que han recibido con los balines son de diferentes federaciones regionales. Vamos a seguir y vamos a continuar hasta que el gobierno nos atienda, hasta que el gobierno pueda tocarse el corazón porque nosotros somos productores, no somos políticos, como ellos indican. Ese paro de 48 horas, como ya se está viendo en estos momentos, será un fracaso. Ningún sector productivo va a acatar esa convocatoria. No lo van a acatar ni los mineros, ni los petroleros, ni los constructores, ni los metalurgistas, ni los trabajadores en luz y fuerza. No lo van a acatar los petroleros tampoco. Entonces, uno se pregunta ¿qué sector entonces va a acatar ese paro? Entonces, nos parece que este es un traspié de la Central Obrera Boliviana que convoca un paro de 48 horas, nada menos. Resulta que no se acata ese paro y para disimular pues convoca a marchas. Dentro de unos minutos va a comenzar una marcha desde el cementerio acá en la ciudad de La Paz y resulta que bueno pues lo que ellos habían hecho es convocar un paro. ¿Dónde está el paro? ¿Dónde está el paro, compañeros de la Central Obrera Boliviana? Esa convocatoria se está reduciendo a unas cuantas marchas y eso debilita a la Central Obrera Boliviana, la desgasta. Entonces, nosotros justamente por ello es que ayer les hicimos un planteamiento, les dijimos compañeros del CEN de la COP, compañero Guido Midman, suspenda el paro de 48 horas y hoy mismo, hoy lunes, el presidente los recibirá en audiencia. Yo ya he observado en repetidas ocasiones la errática actitud del compañero Guido Midman. Nos parece que este es un ejemplo de extravío político por parte del compañero Guido Midman y eso les resta credibilidad ante la base. Ya serán los propios trabajadores los que juzguen el accionar del Comité Ejecutivo de la COP. No se puede a conveniencia decir a esta persona esta vez le creo y a esta persona esta vez no le creo porque no me parece o no me resulta conveniente políticamente el contenido de su mensaje. En todo caso, lo que queda claro es que la oposición, sobre todo el partido del señor Samuel Doria Medina, el partido del que él es dueño, ha estado completamente involucrado en este caso. Ha sido ya involucrada en investigaciones de la justicia una exdiputada de Samuel Doria Medina, la señora Perú, que actualmente está prófuga con los abogados del señor Samuel Doria Medina que también han asumido el caso. Entonces, esas cosas están absolutamente claras. Walter Chávez, ustedes saben, lo ha dicho públicamente, ha sido el asesor de Samuel Doria Medina antes de irse del país. Entendemos que incluso sigue teniendo contactos con los miembros de su partido ahora que se encuentra en Argentina y en todo caso esto solo confirma la tesis de que Samuel Doria Medina y su partido han estado orquestando, han estado diseñando esta mentira que ha llegado a estratos muy altos. Seguramente que sí, eso en todo caso está en manos de la justicia y veremos cómo avanzan las investigaciones. Ahora este caso está en manos de la justicia, entonces son ellos los que van a tener que hacer las investigaciones. Desde mi punto de vista es claro y es obvio que Samuel Doria Medina, sus ex diputados, sus ex asesores han estado involucrados en esto y van a tener que rendir cuentas, si no ante la justicia por lo menos ante la opinión pública. El presidente Evo nunca le ha mentido a nadie, el presidente Evo no le ha mentido a Bolivia y el presidente Evo ha sido una víctima de toda esta mentira. Al presidente Evo le han contado una historia que efectivamente ha estado muy bien tejida, parece que los productores de esta novela han hecho altos estudios en dramaturgia y efectivamente han hecho que el presidente sea víctima de esta mentira. Zapata es uno más de sus tantas mentiras, ¿quién le puede creer a una mujer como ella? Absolutamente nadie. Para mí es un simple CEO que debe ser castigado ejemplarizadamente porque ha tentado la dignidad, el honor de las personas. Y como dijo la otra vez que la calumnió al presidente sin pelos en la lengua, habla cualquier estupidez esa señora. Yo quiero hoy invocar públicamente al señor fiscal general del estado a que apresure las investigaciones de este caso y que cuente la verdad histórica de los hechos y no siga mancillando la dignidad y el honor de las personas. Zapata ha mentido, sigue mintiendo, ha hecho un daño irreparable y pues será la justicia quien lo castigue y se encarga de ella. Está en la cárcel por mentir, por calumniar, por mancillar el honor, la dignidad de nuestro presidente que no tiene perdón. Y esperemos que la fiscalía dé con la verdad histórica de los hechos y cuente al país qué hay detrás de Gabriela Zapata. En ese sentido para nosotros, para la Comercio de Bolivia, el caso Zapata es un caso cerrado que está en la fiscalía. No es que involucre Zapata a la oposición, es la fiscalía que ha determinado que la oposición está metida. Ahí está un abogado en la cárcel, está Zapata en la cárcel, asesores de la oposición, prófugos de la justicia que están en el Perú. ¿Qué más evidencia quiere? No es precisamente una fuente creíble por los cambios de opinión permanentes que ha tenido la señora. Para el 21 de febrero ya tenemos nuestro plan, estamos con un total de 11.200 efectivos en todo el territorio nacional que van a ser desplazados. Vamos a estar en una situación de apronte ante cualquier desorden, ante cualquier desmán, la policía va a actuar inmediatamente. Bueno, que cualquier reclamo, cualquier observación, cualquier protesta, siempre la hagan dentro de los marcos de los límites permitidos por la ley, porque destrozar, asuminar propiedad privada o pública se constituyen delitos y nosotros, la policía va a estar siempre actuando y poniendo a disposición del Ministerio Público para que les reciban la sanción correspondiente. Sí, vamos a garantizar la libre locomoción. Estamos, tenemos minutos más de reuniones con el Director Nacional de Tránsito y lo vamos a instruir de que y también vamos a reforzar esa unidad con efectivos para que con el apoyo de ellos se pueda tener vías expeditas y no se perjudique al resto de la población. El Gobierno Nacional, el Gobierno de Bolivia, saluda el triunfo del compañero Lenín Moreno en las elecciones realizadas ayer en Ecuador. Nosotros confiamos en que el compañero Lenín Moreno va a imponerse en la primera vuelta sin necesidad de una segunda vuelta. como ustedes saben, todavía está el conteo de votos en ese país hermano, Ecuador, y bueno, Lenín Moreno está ni siquiera unas centésimas, está unas décimas de lograr la ventaja constitucional de 10 puntos, pero también por arriba del 40 por ciento de votación en la primera vuelta, en cuyo caso no habrá una segunda vuelta. Nosotros confiamos que el compañero Lenín Moreno ganará en la primera vuelta. Sin embargo, aún en el caso de darse una segunda vuelta, este es un triunfo de la izquierda latinoamericana, el que se ha dado en Ecuador, es un triunfo que por supuesto fortalece a las fuerzas populares, a las fuerzas de liberación, antiimperialistas de izquierda, socialistas, comunitarias en nuestro continente. Saludamos, por tanto, ese veredicto que ha dado el pueblo ecuatoriano ayer en sus elecciones presidenciales. A través de las redes sociales, él ayer inmediatamente ha concluido esa farsa de programa, ha emitido ya una posición oficial, que es la que respalda todo el partido. Rechazamos desde luego todas estas acusaciones. En una entrevista en la que no se ve quién es el afortunado que hace la entrevista, en estos 20 minutos de infamia en la que no se muestra una sola prueba y en un tan anunciado, en una tan anunciada revelación de verdades en las que lo que ha quedado más son dudas y sombras que realmente verdades. Estamos haciendo primero que hay pues varias contradicciones, ¿no? ¿Les dieron permiso? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que esa casa televisiva logró la primicia de ingresar al centro penitenciario y no un día? Si se fijan bien por la edición lo han hecho durante varios días. ¿Quién autorizó ese régimen penitenciario? ¿Lo hizo un juez de ejecución penal? Esas autoridades van a tener que responder porque existe ese privilegio para con unos en desmedro de otros. Está claro que Pinocho tiene más credibilidad después de las muchas contradicciones que se pueden ver en 20 minutos, ¿no? Lo lamento de verdad por un tema humano pero insisto en que en que sea una motivación para que miles de bolivianos que pensaban estar en su casa mañana salgan a las calles hagan escuchar su voz y se sumen a respaldar esta nuestra decisión en las urnas ahora en la calle a voz en cuello para que no se atropelle la voluntad del pueblo porque esa clase de gobierno tenemos que está dispuesto a manipular a las personas a presionarlas a chantajearlas para intentar servir a sus intereses y lavarle la cara a quienes nos gobiernan y a quienes ya no nos gobiernan pero siguen trabajando en el partido de gobierno. La creación de la dirección de descolonización y doctrina policial que ha sido aprobada y aceptada por el presidente y el vicepresidente se han tocado diferentes aspectos inherentes a la gestión institucional asumiendo también varios compromisos mutuos se ha sostenido la reunión entre el Estado Mayor de la Policía Boliviana con el presidente vicepresidente del Estado y otras autoridades a efectos de conocer un informe evaluativo del trabajo desarrollado por las distintas unidades y organismos operativos en los últimos meses tanto en materia de lucha contra el crimen como en materia de lucha contra el narcotráfico y otras temáticas asimismo se ha conocido el plan del nuevo comandante del nuevo Estado Mayor donde destaca algunas acciones de reforzamiento en materia de lucha contra la criminalidad y el narcotráfico debido a la visita de nuestro presidente hemos hecho conocer nuestro plan de trabajo para esta gestión hemos tenido algunas correcciones estamos con la creación de la dirección de descolonización y de doctrina luego otros proyectos que van acompañado con ello porque es la intención acercar a la policía mucho más al pueblo hacer un trabajo honesto transparente esradicar la indisciplina obviamente la la construcción hacer conocer que el día de ayer se ha producido un robo en la zona Vallvián avenida Neri si se observa en la puerta de ingreso hechos de violencia en los mecanismos de seguridad del inmueble logran sustraer alrededor de 20 mil bolivianos en joyas computadoras y televisor y el segundo ahora es 16.30 también personal de propiedad se constituye en la zona Cosmos 79 calle 5 donde se verifica que ingresaron al domicilio y sustrajeron televisores y 8.500 bolivianos acá en este hecho lo importante es que aparecen cuatro sujetos encapuchados los cuales reducen a quien se encontraba en el domicilio a la víctima lo reducen lo maniatan indican de que este señor nos hace conocer de que tenían arma de fuego y eran unos tipos muy violentos además del acento que no eran precisamente bolivianos tienen un acento muy característico el viernes 17 hemos tenido un atropello a peatón con muerte y fuga se trata de una persona de sexo femenino de 72 años aproximadamente ha sido atropellada por un vehículo tipo minibus el cual en primera instancia auxilió a la señora para llevar a un centro médico pero lamentablemente durante la noche no llegó a ningún centro médico es más había abandonado a la persona en un canal de por inmediaciones ¿se tiene el nombre del conductor? no es un atropello a peatón con muerte y fuga pero si ya tenemos datos del vehículo del posible autor si se ha dado otro caso a 300 metros antes de llegar a la localidad de Achacachi un hecho de tránsito que es una colisión frontal entre dos vehículos un tipo camioneta y el otro camión que del hecho resultó una persona de sexo masculino uno de los conductores falleció en el instante puesto que ha sido atriccionado en el vehículo debido al impacto entonces este conductor estaba conduciendo en estado de ebridad ¿de qué vehículo? de una camioneta hay una persona herida a raíz de esta colisión el camión el otro camión volcó y esta persona bueno ha sido internada al hospital del lugar pero no presenta mayores complicaciones me han secuestrado el día martes en la tarde a las cinco y media a seis a Achacachi ahí están los fotos que tengo pueden observar y es un profesor el autor que me ha hecho que trabaja en Guarizata se llama profesor Nelson Miranda me han sonado todo con piedra con palos yo soy secretario general de Guarizata grande entonces hemos bajado a una marcha pasiva a ofenderles a esos compañeros entonces no me han hecho recordar al hospital a las diez o mejor dicho doce y media o once y media por ahí me están recogiendo al hospital de Achacachi ahí me ha traído mi hijo al día siguiente aquí a las seis de la mañana a siete si no es que me han obligado a estar depolado con lo que me han vestido ¿no ven? entonces a esa pollera la manta que habían recogido es a las diez de la mañana a una señora de Tacamar la habían sacado su pollera es de tercera edad también esa señora y con esa pollera habían puesto y ahí habían salido los de Achacachi ahí la habían agarrado a mi papá la habían agarrado y hasta se lo habían llevado habían hecho dar vuelta en la plaza de Achacachi de pollera la habían vestido habían zonado de su pie de todo lado la habían abusado ahora en el vivo mismo te vamos a quemar ¿dónde está gasolina? vayan a traerse habían dicho bien a ver la señora Zapata ayer ha hecho una declaración lamentablemente habrá que hacer muchas preguntas ¿no? ¿por qué es decir justo ayer tenía que revelar supuestamente que era verdad? habrá que preguntar al gobierno ¿por qué justamente ayer cuando viene el día 21 el día de la mentira o podría ser también el día de la democracia también se puede decir pero lamentablemente no sé no sé para mí es un juego político de parte del gobierno seguramente eso va a tener consecuencias era de esperarse de que la señora Zapata pues estaba involucrada con la línea del MAS entonces siempre va a indicar de la oposición que va a indicar de la derecha de esa manera lo manifesté el día de ayer creo que es una pena y una vergüenza no sé si le va a hacer credibilidad a esta señora porque cualquier momento seguramente nuestro momento va a salir ahora sí voy a indicar nuevamente la verdad o cuando se le dé un revés digamos el gobierno seguramente nuevamente dirá hoy voy a decir la verdad entonces ya no se le puede acceder a esta señora lo hemos determinado un ampliado de que no vamos a participar en esta movilización que han convocado por el sí por el no ya creo que el año pasado en el 21 de febrero se ha indicado de que no va a la selección estamos apuntando en eso nosotros vamos a ser seguramente juiciosos en ese tema porque en un momento la democracia se tiene que defender sí o sí cuando una persona cuenta diferentes versiones ya pierde credibilidad entonces en ese sentido creemos que la señora ya ha perdido credibilidad y la población va a hacer esta valoración más bien entendemos de que ahora se la está utilizando con fines políticos partidarios donde ya se ataca a ciertos dirigentes políticos entonces ya es una persona que es instrumentalizada para atacar a la oposición pero ha mencionado nuevos nombres más adelante seguro va a mencionar otros nombres y posteriormente otros nombres una persona que cambia todos los ratos su versión es muy irresponsable y eso demuestra que ya se la está utilizando netamente con fines políticos partidarios a ver creemos que en vez de ayudarle al presidente Morales le va a hacer un flaco favor porque nuevamente pone en escenario toda esta novela donde la población ya ha emitido su valoración y le ha dicho no pues no a ese cambio de la constitución política del estado ustedes saben que no estaba en juicio el presidente Morales sino estaba un artículo el artículo 168 de la constitución política que te dice no debe haber una red de elección modificación de la constitución política ese ha sido el fundamento el exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos para esas molestias de una alimentación en exceso Arocarbol es la solución regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa romero carqueja y boldo no dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes Arocarbol más que un digestivo si no tiene mejorías consulte a su médico si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo toma tucival un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo tucival alivia la irritación de la garganta ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas tucival alivio natural para la tos exíjalo en su farmacia amiga si no tiene mejorías consulte a su médico 9 6 6 así y y y y ¡Gracias!